Uno de los más grandes logros que ha tenido la humanidad, es la de haber llegado a la luna, siendo Neil Armstrong el primer ser humano en pisar el suelo lunar, como a su vez ser el primero en pisar otro cuerpo fuera de nuestro planeta. Pero siempre existe la duda ante la veracidad de los hechos, siendo en este caso que vamos a abarcar, el de saber si realmente Estados Unidos fue el primero en lograr dicha hazaña con la misión Apolo 11. La duda existente se debe a que para la década de los 60, la Unión Soviética estaba trabajando en el programa Luna, cuya finalidad era la de tomarle fotografías a la Luna y poder estudiar a fondo el satélite. El programa contó con 24 unidades, cuyos lanzamientos se dieron desde el 2 de enero de 1959 hasta el 9 de agosto de 1976. Muchas de sus unidades lograron volver al planeta con muestras del suelo lunar. Lo cierto es que Luna 9, la novena unidad que fue lanzada en el 31 de enero de 1966, logró posarse en el suelo lunar de forma ligera, convirtiéndose en el primer objeto en pisar la luna. Esta fue una revolución, ya que permitió confirmar que en la luna no había arenas moverizas, dado que en su época, era muy problemático para el planteamiento de estas misiones. Para aquel entonces, dichas imágenes fueron recibidas en la Tierra, siendo el radiotelescopio Joe Gray y Bank el encargado de eso, para luego ser transmitidas en todo el mundo. Esto generó que muchísimas personas pensaran de forma firme que la Unión Soviética estuviera más adelantada para enviar humanos a la luna. Luna 9 permitió tanto a los soviéticos como a los estadounidenses poder tener una mejor conceptualización de cómo poder enviar más misiones a la luna. Siendo esta como una forma de guía para la misión Apolo 11, que tomó en cuenta mucho de los datos que obtuvo la misión soviética. Una de las razones por las que Rusia no pudo llegar a la luna, fue la poca inversión que tuvo el proyecto en comparación con Apolo, siendo 10 veces menor. Además, Sergei Korolev, quien fue el principal responsable del proyecto de llevar el hombre soviético a la luna, fallece en una operación quirúrgica el 14 de enero de 1966, quedando Vasil Misin a cargo del proyecto. Finalmente en 1967, el cosmonauta designado para el viaje espacial Vladimir Komarov, muere en el retorno de otro viaje, siendo esta la primera muerte de un ser humano en lo que concierne a viajes espaciales. Esto afectó fuertemente al proyecto soviético lunar, haciendo que los Estados Unidos ganaran la competencia en 1969. Cabe destacar que los intentos para llegar a la luna por parte de los soviéticos no cesó hasta 1971, que a causa de las complicaciones que ocurrieron en los lanzamientos, se determinó cancelar el proyecto. Lo cierto es que tanto Rusia como Estados Unidos, han sido los primeros en llegar a la luna en sus respectivos modos. El primero lograría poner una sonda robótica para poder estudiar al satélite, que a su vez permitiría al segundo obtener una mejor visualización, para enviar a los humanos a la luna. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles de las dos naciones se merece la primera llegada a la luna? Puedes dejar tus opiniones en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, dale me gusta y compártelo. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas al canal. Nos volveremos a ver en un nuevo video, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!